Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Qatar en el mapa del mundo se sitúa en Asia. Qatar en el mapa de Asia. Qatar en el Golfo Pérsico. El idioma oficial de Qatar es el árabe. La segunda lengua más hablada es el inglés. Qatar tiene 2.700.000 habitantes. El 80% de su población son inmigrantes que trabajan allí. Los inmigrantes proceden especialmente de India, Bangladesh, Nepal, Pakistán y Egipto. Qatar es uno de los 22 países donde la mayoría de su población habla árabe. El 50% de su membrane de Asia.